Si vais a la página web de la asignatura, en la pestaña de enlaces tenéis un montón de recursos para poder utilizarlos en el trabajo global. Para empezar tenéis la propia web del concurso de InspiraCiencia, la de CienciaClip, y una serie de enlaces a páginas interesantes sobre el universo, sobre paleontología, sobre divulgación científica, etc. Pero quizás lo más interesante son las secciones de herramientas, de recursos digitales y de fuentes de datos. Estas son tres secciones que podéis utilizar para cualquiera de los trabajos. En la sección de herramientas, para empezar, tenéis paquetes ofimáticos como son LibreOffice y SodaPDF, que son para poder producir archivos de texto gratuitos o archivos en PDF también gratuitos. Tenéis herramientas de diseño 3D, como pueden ser Tinkercad o Sumo 3D. Tenéis herramientas para hacer animaciones mediante programación, como es el propio Scratch y Vector Creator. También tenéis, por si queréis hacer alguna aplicación, App Inventor 2 que vais a ver en Tick o Zunkable si queréis hacer aplicaciones para el sistema operativo iOS. Para retocar fotografías tenéis aplicaciones online como Inkscape, PixLR, Picotzu o todas las demás que tenéis aquí. O para grabar la propia pantalla, si por ejemplo queréis hacer una animación con Scratch y grabarla, como por ejemplo OBS Studio o más recomendable el Screen Recorder que yo suelo utilizar. Si ya queréis editar vídeo, aquí ya tenéis algunos programas que son medio gratuitos porque tienen versiones de prueba que duran alrededor de 30 días. Eso tenerlo en cuenta porque no sería la primera vez que hacéis el vídeo y luego no podéis editarlo porque pasa ese periodo de tiempo. O también tened cuidado con las marcas de agua que a veces os suelen generar problemas. Si queréis un editor gratuito que no ofrece demasiadas cosas, pero bueno, es un editor base, tenéis el Windows Movie Maker y luego dos editores online como son Sumo Video y Bid. Para la edición de audio tenéis Audacity, Order y Sumo Tunes. Para vuestros trabajos también tenéis recursos digitales para la obtención de fotografías libres de derechos de imagen que son las que necesitáis para vuestro trabajo, sobre todo en el caso de los vídeos. Tenéis el banco de imágenes y sonidos de Intef, tenéis recursos digitales de Creative Commons, tenéis el Free Music Archive, el Internet Audio Archive, Soft Icons, Flat Icons, Free Peak, Pixabay... Algunos, bueno, requieren que os registréis y simplemente os creéis una cuenta gratuita. Y luego tenemos fuentes de datos de institutos nacionales e internacionales que os pueden venir bien, sobre todo para aquellos que hagáis trabajos de investigación, aunque también quizás os puedan venir bien para aquellos que tenéis los vídeos o los relatos científicos. Algunos dependen de organismos oficiales como la ONU, la Unión Europea, el Instituto Nacional de Estadística... Lo que os recomiendo es que cliquéis sobre los enlaces y vayáis descubriéndolos. A mí me parece muy interesante el último, Our World in Data, que como podéis comprobar depende de la Universidad de Oxford y tiene muchísimos datos para muchísimos trabajos que os pudieran interesar. Por si queréis también entrar alguno de los anteriores, pues bueno, por ejemplo, pues fijaros cómo sería el SumoBit, que es un editor de vídeo online. Aquí tendríais que haceros una cuenta, pero en principio es gratuito. O el que os explicaba del Screen Recorder, que, bueno, ahora estoy aquí grabándolo con el iPad y no funciona, pero desde un ordenador sí que funciona y os permite grabar la pantalla o lo que estáis en ese momento proyectando en la pantalla. Cualquier duda que tengáis nos la podéis preguntar en clase y cualquier cosa que descubráis también nos la podéis comentar para añadirla a este listado.